Cosas chicos, cosas muy potentes, pero en fin, ya lo probé más de 6 partidos en la jornada de FUT Champions donde anotó 2 goles y dio una asistencia, 1.82 de altura, una presencia física top chicos, excelentes workerex, tienes elevado elevado, un combo de 4, de skills y de pie débil, como posiciones alternativas lo puedes poner de lateral derecho y de lateral izquierdo, Playstyle Blues, tienes pase largo, pase con efecto y intercepción, como base, tiro colocado, pase balístico, bloqueo, barridas, técnico, elegante y tribela, chicos, que cartaza la de Cancelo, y el precio es bastante excesible, unas 350k, y obviamente que lo recomiendo porque los links del Barça, Araujo, Koundé, Joao Félix y ya si me voy con la liga femenil, pues también hay cartas espectaculares, Pero nada chicos, que pasen los clips, y empecemos la review de Joao Cancelo Muy bien chicos, por lo mientras que ya están pasando los clips, vamos a estar comentando lo que presentó la misma carta de Cancelo, pero primero que nada, el estilo de química que más recomiendo va a ser sombra Chicos, como lo dije en la intro, cartaza, me encanta porque es un jugador muy completo y más para su posición de lateral chicos, todo lo hace increíble, todo, 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 definir, animaciones defensivas, Pase, dribbling chicos, es muy 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 bueno este mismo Cancelo Ahora, yo sé que alguien podría tener esta cuestión chicos, de ponerlo de box to box y de pivote Lo puedo recomendar ahí, por supuesto que sí, pero chicos, a esta altura del juego, teniendo box to box y pivotes para repartir, no lo veo necesario Solamente lo podría recomendar en escenarios muy específicos, es decir, si no tienes un pivote top, si no tienes un box to box top, pero Una vez más hay que dejar esto claro chicos, la cantidad de opciones que tenemos en esos dos roles son muchísimas, así que yo no veo la necesidad por qué poner a Cancelo en el medio campo Ahora, de lateral, obviamente, ya sea diestro o izquierdo, lo hace increíble Si a ti te falta una posición, ya sea porque tienes a Havers, de lateral izquierdo O tienes un lateral como Grimaldo, Davis, Karchawi, Bacha, te salió, ¿no? Y estás en busca de un lateral derecho también muy top, Cancelo Lo puedes poner ahí chicos y mira, extraordinario Ya sea solamente para que se quede a defender o si lo quieres usar como carrilero, riquísimo En cuestión de comparaciones chicos, laterales izquierdos por encima de ese mismo Cancelo Estaría Karchawi, obviamente la Tots chicos, Grimaldo, Olga Carmona Aquí ya va dependiendo, porque si a ti te gustan laterales izquierdos más técnicos, muchísimo más fáciles de utilizar en cuanto al dribbling A lo mejor las animaciones defensivas están a nivel, pero ¿sabes a lo que me refiero? Jugador chiquitito, me quedaría con Carmona Sin embargo, si a ti te gustan los laterales grandes, fuertes, que no tengas ese miedo de enfrentarlo en el primer choque contra jugadores En el apartado de extremo estilo un San Maximín, un Ronaldinho o delantero centros también de ese estilo Mejor quédate con Cancelo ¿Es mejor que Kai Havers? No No, 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 de lateral izquierdo no, ni de box to box, ni de pivote Este, otro lateral izquierdo potente en el perfil izquierdo Es mejor Davis chicos, Davis Tots Me gusta más Bacha No, a mí me gusta un poquito más Cancelo antes que Bacha Ya, laterales izquierdos por debajo de 500k como Lizarazu, Bonpastor Incluso Rolfo chicos, ya la sentaría para poner a Joao Cancelo Roberto Carlos Golazo Mismo caso con Carmona Si a ti te gustan más los laterales chiquititos, pues quédate con Roberto, no con Cancelo De lateral derecho chicos, que también es bueno comentarlo A ver, ¿es mejor Frimponk? ¿Es mejor un Carlos Alberto? Food Verde chicos, por supuesto que sí Que Klaus, obviamente Cancelo es mejor que Klaus Que Lucas Vásquez de media 93, a mí me gusta más Lucas Vásquez ¿Quién más? Que Phil Lamb, obviamente que sí es mejor que Phil Lamb Que Cafú, Trueno, sí, ya el golazo no Otro lateral derecho potente Que Tese chicos, que estaba en el pase de temporada, sí, es mejor que Tese Y pues ya, yo creo que esos son los interesantes Ahora sí, empecemos la review del mismo Cancelo chicos Primero el ritmo Es un jugador bueno A esta altura del juego, creo que no vas a tener inconveniente en este mismo aspecto Pero hay cuestión chicos En el tema de carreras de larga distancia No es tan rápido Y eso lo noté demasiado cuando usaba Cancelo de carrilero Y perdía la posición Como tal chicos, en campo contrario Si me hacían un contragolpe Y le daban el pase como tal al extremo Veloz, veloz, veloz Estamos hablando Perdonen, de ritmos por encima de 96 Garnacho, San Maximil, Olguairán, Kylian Mbappé Olvídate, Cancelo no los alcanza En espacios cortos, por supuesto que sí Pero chicos, la carrera larga Es algo que no me gustaría ponerlo como negativo En cuestión de conclusiones, pero quiero comentártelo El desprezo de 88 Algo marcado Así que hay que tener cuidado en ese aspecto Tema del tiro chicos Me enamoro Me gusta demasiado Se une muy bien al ataque Por ese posicionamiento de ataque de 94 Y ahora Si tienes la posibilidad de definir con Cancelo Por favor chicos, hazlo No busques tanto el pase final con esta carta Porque Él sí tiene los recursos para meter goles constantemente Tienes una potencia de tiro y unos tiros de larga distancia Con un doble 93 Buena compostura Buenas reacciones Cuatro estrellas de pie débil Además de tienes un playstyle base de tiro colocado Así que sí Para ser un lateral Tiene una excelente definición Tema de distribución Top En todos los aspectos chicos Pase corto Pase largo Los centros son una maldita delicia Por el playstyle plus De pase con efecto chicos Pero algo que También quiero Destacar demasiado En la carta de Cancelo Es la salida de balón Pero Por pases Largos O sea el típico pase bombeado Al extremo que lo acompaña por la banda Deliciazo El playstyle plus De este De long pass Divino Dear Revin chicos Es un jugador fácil de utilizar Obviamente que no va a estar a la altura De Grimaldo De Bacha De Karchawi De Davis Pero no se siente tosco No se siente pesado Por poner algún ejemplo Lo vas a sentir más fácil En cuestión del regate Que un Zambrota Que un James Defensivamente Las cartas de Cancelo En sus anteriores versiones Siempre ha tenido animaciones defensivas Top chicos Y este no se queda nada atrás Es bastante automático Gana muchos duelos Uno contra uno Y algo donde Cancelo Se le nota Mucha diferencia A su anterior versión La más elevado De era Medio 89 Es el primer choque Las entradas Chicos Divinas Muy 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 potentes Con ese tackle De 98 Impresionante Obviamente que también tienes Como playstyle plus Intercepción Que se agradece Pero Me hubiera gustado Que tuviera Un mapache Chicos Tienes bloqueo Que también está top Pero Mapaches Aún así Me gusta más defendiendo Que Davis Que Grimaldo Chicos Un poquito nada más Bueno Grimaldo Quien sabe Según yo creo Que Grimaldo Si tiene el playstyle plus De mapache Si No me gusta un poquito Más Grimaldo En cuanto a las entradas Pero que Davis Si Eso no tengo Ningún tipo de problema Incluso Un poquito mejor Que Zambrota Físicamente Yo sé que no tiene Una estadística elevada Chicos En el aspecto del físico Hablando Porque es de 80 La fuerza Pero al tener Un excelente body type Buena altura Chicos Excelente presencia física Y sobre todo Estadísticas Como el tackle Y la adversidad Por encima de 92 Hace que Cancelo Sea un lateral Muy fuerte En conclusión Chicos Si tú Tienes laterales Izquierdos Por debajo De un millón De monedas Y quieres Alguien bastante Meta Yo cancelo O si lo necesitas Por los links Y estás teniendo Esta duda En si ficharlo Porque es bueno O no Mira yo te digo yo Que fichalo Es bastante Top Es muy meta Ya lo comenté Demasiado En la review Chicos Que jugadores son buenos Que jugadores son peores A comparación De Cancelo Y pues nada Ya hablando brevemente En cuanto a las estadísticas Es un jugador rápido En espacios cortos Nada más Hay que tener un poquito De cuidado En el tema De larga distancia Porque el sprint 88 Se llega a sentir Algo marcado Se llega a sentir algo marcado Sobre todo Con extremos Muy veloces Por encima de 96 En el aspecto del ritmo El tiro Muy completo Se posiciona muy bien En jugadas ofensivas Incluso Si tienes la posibilidad De definir Hazlo Tema de la distribución Top Completo El paso corto Pases largos Los centros Una completa delicia La distribución De Joao Tema del dribbling Fácil de utilizar No pienses que es gordo Ni pesado Chicos Para nada Muy muy bueno Obviamente que no Tenga las expectativas De un dribbling Como Karchawa Karchawi disculpen Bacha Grimaldo Porque no lo tiene Defensivamente Tiene animaciones top Es un jugador Bastante seguro A la hora de defender Gana muchos duelos Unos contra unos Chicos Y Acompañado con el aspecto Del físico Ya sea Si no le quita la posición Por las animaciones defensivas Va a hacerlo por el Aspecto del físico Ya que Es un jugador Muy fuerte Y que tiene Una gran presencia Física Y pues nada Chicos Hasta aquí Vamos a dejar la review Del día de hoy Espero que te haya gustado Los clips Mirá en el comentario Y dirá el mismo Joao Cancelo Me ayudas muchísimo Dejando un like Un comentario Suscribiendo en la parte Debajo Dejo mis redes sociales Mi Twitch Mi Instagram Mi Twitter Y demás Nos vemos en la siguiente review Se despide tu amigo Uda Y que te bendiga Dios Chao